Aquí van a preparar una carne tártara. Dicen que es la mejor carne tártara del Mediterráneo. Ok. ¿Cómo estás a el yo? Pues, salpimentamos siempre rudo. Rudo. Ok. Le añadimos un poquito de Perix. ¿Ese no le pones rudo? Perdón. ¿Rudo también o no? Ahora un poquito de picante. En este caso hemos decidido hacer un poco medio. Ok. Tabasco que nunca falla. Y por último, lo que le dije en brandy de Guadalajara. ¿Ese sí no la conocía esa receta? Ni con jengibre ni con cilantro. ¿Lo cuentas por vueltas o calculas? Perdón. ¿Lo cuentas por vueltas del salero o lo calculas? No, lo calculo. Depende de la cantidad de carne. ¿Esto cuánta carne es? Aquí es uno y medio. ¿Un kilo y medio? No, en gramos tenemos 180. ¿Ah, nada más? Una porción y media. Ah, ok. Lo que nosotros emplatamos normalmente. 120 tiene nuestra ración. Ok. Como son 5, pues he puesto un poquito más para que alcance. Pues listo, dejamos almacenar unos 5 minutitos. Bien, gracias. Y esta es segunda parte. Gracias. De la tártara. Qué bonita presentación. Con unas mini papitas soufflé. Debo decirle a mi amigo Carlos Pavlovich. Esas mini papitas. Mira, mira Carlos. Checar. Miren nomás esas papitas. Bueno, pues fue buenísimo. Aprovecho. Santiago, ¿qué problema? Altuna. Oye, pues buenísima la comida. Muchas gracias. Entonces, ¿tú cocinas de todo? Sí, sí, sí. ¿Y tu equipo? Y mi equipo, claro. ¿Y de dónde vienes? Yo soy argentino, pero hace 20 años que estoy aquí. ¿De qué parte de España? En España y en el hotel. Córdoba. Ok. ¿Y cómo es que llegaste a España? Pues... ¿También toda la vida? Sí, bueno, porque las cosas en Argentina van como siempre y... Lo has definido perfecto. Me fui a buscar mejores vientos. Muy bien. Bueno, pues cocina es deliciosa, ¿eh? Todo estaba de bien. Todo estaba de bien. De sabor, de presentación, de todo. De todo, todo. La verdad es que... Maravilloso. Yo que no venía con hambre, ¿verdad? No, no, no. A mí nada más a mí. Me comí todo. Eso está bien. ¿O no? Ahora una infusión. O dos. Muchas gracias. Oye, ¿tú tienes redes? Sí. ¿Cuáles son? Santiago 77. Ah, sí. En Hotmail. Digo, en Instagram, en Facebook. Pues ahí, búsquenlo. Pídale recetas. Muy bueno. Sin problema. Eso no tengo problema. Claro. Qué generoso. Además, qué bueno. ¡Gracias!